Buenas tardes, como al inicio de cada semana desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio se entrega un balance acerca de los resultados obtenidos en operativos realizados con el fin de contrarrestar los delitos, en los cuales se informó acerca de 52 capturas, de las cuales 24 corresponden al distrito de Barranca Bermeja. Es así como en el departamento se hicieron 52 capturas por todos los delitos, pero quiero destacar las actividades que hicimos en Barranca Bermeja, se hicieron donde se dieron 24 capturas, donde la mayoría de estas capturas son frente a esa economía criminal que nos está dejando en Barranca Bermeja lesionados y situaciones de vida. Y es allí donde estamos apuntando a actuar como Policía Nacional, con su Policía Judicial también y por supuesto los participantes que estamos hoy acá. Es así que se han capturado también cuatro personas, los cuales portaban armas de fuego. Con estas capturas evitamos, por supuesto, que se cometieran delitos en nuestro distrito especial. En cuanto al delito de hurto, las autoridades dieron a conocer que hubo una reducción del menos 46% en hurto a personas, una reducción del 100% en hurto a comercio y menos 33% de hurto a viviendas. Comparado al año anterior tuvimos una disminución del menos 46% en hurto a personas, el hurto a comercio una reducción del 100% y el hurto a residencias una reducción del menos 33%. Le decimos a la comunidad frente a las motocicletas, frente al hurto de motocicletas, ese es un problema donde desafortunadamente dejamos la motocicleta mal estacionada, muchas veces con las llaves. Entonces, por favor, ese factor de oportunidad que le permitimos al delincuente, ese momento es ya un llamado a la comunidad para ello. Asimismo, se dio a conocer acerca de la recuperación de un vehículo tipo motocicleta, el cual había sido hurtado el año anterior, además de la incautación de estupefacientes y armas de fuego. Decirles que se incautaron, aparte de los resultados de las capturas, dos armas de fuego, se recuperó una motocicleta, la cual había sido hurtada el año anterior, 60 gramos de cocaína y más de 150 gramos de base de cocaína basuco. Son gramos y son dosis que dejan de salir al mercado. En esta rueda de prensa, el coronel también dio a conocer acerca del caso de una menor de tan solo 11 años, la cual se encuentra desaparecida. Al parecer, habría huido con su pareja sentimental de 25 años de edad. Se activaron las alertas, se activaron la ruta a través de infancia, adolescencia, de la seccional de protección y las labores de inteligencia. Sabemos que ya en una entrevista con la familia, un poco más ahondando sobre la situación, sabemos que muy seguramente esta menor está sobre Aguachica, donde está en compañía de una persona que tiene una relación sentimental. Esa es la información que se genera aquí desde el comando de policía en rueda de prensa. Sigan ustedes en estudio con más información.